No os podéis ni imaginar qué gozada es hacer conexión a tierra y más con estas vistas. Todo el mar... Bueno, es espectacular, ¿eh? Esto es algo que yo siempre he querido y yo digo que la abundancia hay que buscarla. La abundancia hay que buscarla porque no llegas sola y el dinero te permite cumplir sueños. También quería tener un olivo milenario para poder meditar, ¿no? Son cosas que cada uno tiene sus sueños. Hay gente que le gusta tener un Lamborghini, yo qué sé. A mí me gusta esto, la naturaleza, tener vistas al mar, espectaculares. Claro, aquí no lo veis porque parece que está muy lejos, pero está aquí al lado. Entonces, bueno, es espectacular. Dejadme que... Le voy a dar la vuelta a la cámara. Mirad, ahora, no sé si me veis. Yo no veo nada, ¿eh? Porque tengo el sol aquí delante y no veo nada. Bueno, la cuestión, chicos, de lo que os quería decir... A ver, dejadme un momento que me... Ahora me veo mejor. Ahora sí. Decidme si se me escucha. Se me escucha aquí abajo y dejadme saber si se me escucha. Chicos, quedan dos días para finalizar el plazo de inscripción a la mentoría privada. Vale, dos días, dos días para esta oportunidad de oro, que es una oportunidad para el cambio de vida. Que mucha gente quiere hacer cambios de vida, mucha gente quiere transformar sus vidas. Y yo siempre les digo a todas las personas que entran en mis mentorías, les digo... Chicos, si algo va a cambiar vuestras vidas es revolucionar el área económica. Tenéis que romper la maldición pasada del dinero porque el dinero va a solucionar casi todos vuestros problemas. Casi todos, casi todos. Hombre, hay problemas que no, ¿no? Pero casi todos vuestros problemas si lo pensáis. Y muchos me estáis diciendo... Ya, yo es que yo no tengo negocio y tal. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues ya lo crearás, ¿vale? O sea, tienes que hacer cosas diferentes si quieres crear abundancia, ¿vale? Yo nunca pensaba en emprender, nunca pensaba en tener negocios, nunca pensaba... Lo único que pensaba era en tener libertad financiera. Libertad económica. ¿Vale? Eso es muy importante. Libertad económica. Mirad, os voy a sacar a Ricky, ¿vale? Yo no puedo, yo no lo... No, 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 no. ¿Qué es lo que quieres? Pues vamos a ver qué necesitas para llegar ahí. O sea, tan simple como eso. Ricky, ¿cómo estás? Hola, Len, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. ¿De dónde eres, Ricky? Yo soy de Ecuador, pero estoy en Estados Unidos, la verdad. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo creo que solo con tus videos logré estar aquí en Estados Unidos. Qué bueno. La verdad, he tenido un gran cambio solo con tus videos. Y yo dije, yo solo voy a Estados Unidos a ganar dinero para realmente estar en todos tus productos. Porque realmente yo quiero aprender, es decir, yo quiero ser una esponja para absorber todo de ti, no sé, la verdad. Qué bueno, qué bueno. No sé si yo cuando empezaba también, mis objetivos eran ganar más dinero para poder formarme con los mejores del mundo. Eso es, es el primer, la primera inversión que hay que hacer es en lo mismo, como os enseño. Eso es así. Sí, porque de ti va a salir todo. Tú eres el que vas a hacer millonario de las cosas que toques. Es así. La verdad, yo tengo dos mentorías. He estado primero, primero estuve en la mentoría de negocios, la de la anterior, sí, sí. Sí, y la verdad, yo estaba como que, no sé si hacerlo, la verdad, estaba como que con dudas. Porque yo decía, es que no tengo ningún negocio, no tengo nada con qué empezar y yo estaba con dudas, la verdad. Pero te juro que esa mentoría de negocios me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué? ¿En serio? O sea, yo creí que lo estoy haciendo. Porque te juro que yo soy como que, o sea, veo todos tus videos diarios y te juro que yo decía, yo ya sé todo el AIN. Así que no creo que esa mentoría sea algo de otro mundo, pero te juro que cuando entré a esa mentoría de negocios me voló la cabeza. Dije, ¿qué? O sea, que como tú lo decías, muchas veces nuestro sistema de creencias como que no lo puede creer. Como que realmente dicen, no, es que eso es imposible que sea de esa manera. Pero realmente tú dices, tenemos que dejarnos enseñar y realmente fue así. Hay que ser entrenables, ¿no? Sí, pero es que te juro que, o sea, que la mentoría, o sea, chicos, si están viendo esto, es otro nivel. O sea, creo que hay niveles. Primero los libros, después los cursos, pero mentorías es otro nivel. Me falta solo ir a eventos, pero vale. Mentorías... No, la mentoría, yo siempre digo, Ricky, que si tú vas directamente con el mentor y bebes directamente esa fuente, estás ganando muchísimo tiempo. Estás ahorrando muchísimo dinero y estás ganando muchísimo tiempo porque vas a ir directamente al grano. Vas a saber exactamente lo que hay que hacer porque muchas veces cuando leemos libros en nuestra casa, tú habrás visto la diferencia entre estar en una mentoría y leer libros. Nosotros filtramos todo por nuestro sistema de creencias. Entonces, nosotros creemos que estamos entendiendo lo que la persona que escribió el libro, que tiene resultados, quería decir, pero no es verdad porque lo filtras por lo que tú crees y casi siempre estás equivocado. Sí. Mira, a ver, mis resultados de la primera mentoría fue que tuve un mejoramiento de mi mentalidad. No sé, pero cuando hice la segunda teoría de la mentalidad, bueno, ahí empecé a generar muchos más resultados porque empecé a crear mi producto y pues vale, lo terminé. Y también tú decías que teníamos que tomar mucha acción y bueno, gracias a eso tomé mucha acción y creo que conseguí más de 30.000 seguidores en esa mentoría. Te juro que no lo hubiera conseguido si no hubiera sido por la mentoría. ¿Por qué? Porque mi mentalidad era voy a esperar a tal momento para empezar, voy a esperar a estar preparado para empezar. Pero no, yo tenía que estar para, o sea, es que no lo puedo explicar, la verdad. Yo iba, supuestamente, en mi mentalidad tenía que esperar tres meses para yo estar preparado y empezar a subir videos. Pero, ¿qué pasó? Que en la primera mentoría de negocios, tú decías que realmente teníamos que empezar. No teníamos que esperar, teníamos que empezar. Y ahí fui creando contenido y la verdad fui como que aprendiendo a cómo crear contenido. Y te juro que hubiera pasado tres meses para empezar a crear contenido, no hubiera tenido los resultados que tuve en esa mentoría. Y en esta mentoría, la que vamos a empezar ahora, que chicos, os quedan dos días para finalizar la inscripción, os quedáis fuera. Pues en esta mentoría voy a enseñar también mucho porque creo que me faltó en la otra mentoría de negocios profundizar un poco más en el tema. Voy a hablar mucho de redes sociales también, mucho. Porque tú tienes que estar donde está la gente y tienes que ver cuáles son los canales de comunicación, dependiendo en la época, que tienes que explotar. Y ahora la gente toda está en las redes sociales. Y el dinero sigue la atención, como os he enseñado. Y voy a hacer una de las clases, va a ser toda de redes sociales. O sea, que va a ser espectacular. Sí, la verdad. O sea, creo que realmente es muy necesario tener un mentor como tú. Porque realmente es, o sea, yo antes solo creía que era solo manifestación, solo pensar, solo manifestar, visualizar. Pero me volaste la cara. Y mucho más. Cuando la primera mentoría que decías que era mucha acción, mucha acción, mucha acción. Y realmente eso es lo que genera resultados. Exactamente. Exactamente. Ricky, ¿qué les dirías a la gente que todavía se lo están pensando que quedan dos días? ¿Qué edad tienes? Es súper joven, ¿no? Sí, tengo 24 años. 24 años, imagínate. Porque mucha gente le pone la excusa a la edad. Piensa que la mayoría de gente de tu edad, su excusa es que son demasiado jóvenes. Y la gente que ya son más mayores, la excusa es que son demasiado mayores. Al final están todo el día con la excusa de... Entonces, es así. ¿Yo qué le diría a las personas que se lo están pensando? Yo creo que realmente están... Yo estaba en ese lugar. Pero te juro que yo dije que no tengo nada que perder. Porque yo veo a las personas mayores sin dinero. Yo veo a las personas mayores que literalmente se han gastado dinero en otras cosas que realmente no vale tanto la pena. Pero entonces digo, te juro que en la primera mentoría no tenía dinero. Pero no sabía cómo conseguir dinero, pero hice todo lo posible en esa semana para conseguir la mentoría. Porque yo la pagué el último día. Porque yo sí quería. Porque, a ver, ¿qué le diría a esas personas que no se lo piensen? Que realmente esto es otro nivel. O sea, los libros están bien, pero los cursos están bien, pero la mentoría es otro nivel. Es otro tipo de mentalidad. Te juro que realmente es... No sé cómo explicarlo, pero es grandioso. Es otro tipo de mentalidad. Y tú te has fijado, Ricky, que hay gente que ya desde la primera mentoría tienen resultados espectaculares. Pero aún así, la gente en cada mentoría va creciendo más y va teniendo más resultados. El otro día entrevisté a alumnos míos que ya están facturando varios millones de euros al año. Y yo sé que tú en breves vas a estar ahí también. Porque no paras. No paras de formarte y no paras de hacerlo. Y la mentalidad que os enseño cuesta mucho de integrar. Porque son muchos años de programación antigua y también en el transgeneracional. O sea, que eso va pasando generación en generación. No es tan fácil de romper. Yo incluso trabajo en ella a diario porque me sorprendo a mí mismo que cuando me relajo y pierdo el foco en esa mentalidad, vuelvo otra vez a la mentalidad de pobreza, de escasez, que no te das ni cuenta de la tienes dentro. Así que, bueno, me alegro muchísimo de que estés en las mentorías, Ricky. Nos vemos en la siguiente. Y vamos a llevar tus redes y todo lo que haces a un siguiente nivel. Gracias. Un gusto. Un abrazo enorme. Chao. Gracias. Bueno, chicos. Ya veis que hay personas de todas las edades que me hacen muchísima ilusión, además. O sea, a mí me hubiera encantado con la edad de Ricky, con 24 años, pues tener a una persona como yo que le enseñe todo lo que yo he aprendido. O sea, me parece espectacular. A ver, os voy a sacar a Claudia, ¿vale? Y luego, todos los que estéis ya en mi mentoría y queréis compartir vuestros testimonios, decídmelo, ¿vale? Pero cuando acabe ya con Claudia, porque si no, se me pasa. Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola. Súper bien. ¿Y tú? Aquí estoy arriba del auto. Pero, ¿ya has ido? ¿Vas o vuelves del fisio? No, todavía no voy, pero estoy acá atenta. Así que ya me estacioné, está todo perfecto. Ah, vale, 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 perfecto. Pues, Claudia, cuéntales un poco que sé que ahora tienes que ir al fisio, ¿no? ¿Me has dicho al osteópata? Sí, voy al quinesiólogo ahora. Al quinesiólogo, eso es. Entonces, un poco tu experiencia en mentorías, más allá de la parte física también, como ahora vamos a entrar en la mentoría de negocios, ¿qué cambio has tenido tú en cuanto a tus resultados económicos también? Que es una parte muy importante, y también cómo afecta eso al resto de tu vida, porque mucha gente no se da cuenta, es que tengo a uno de mis gatos aquí, ¿sabes? Que me están saliendo para darme besos y digo, déjame que me voy a caer por el barranco. Bueno, ¿qué cambios has tenido en cuanto a todo, pero sobre todo económicamente, cómo empezaste tú con la mentoría, cómo estabas antes de empezar y cómo estás ahora y cómo ha afectado también esto al resto de áreas de tu vida? Sí, sí, claro. Bueno, primero que todo, cuando yo comencé la primera mentoría no tenía negocio, que veo que hay muchos que preguntan eso, si necesito tener un negocio o no. No, solamente yo tenía ganas de cambiar mi situación económica, pero no sabía cómo. Para contextualizar, yo soy usuario de Siderrueda y cuando conocí a la INE y las mentorías de la INE, no tenía idea cómo iba a resolver mis conflictos de dinero, porque para poder mejorar tu área de salud necesitas dinero. Por lo tanto, andaba desesperadamente buscando cómo hacer un negocio, pero me encontré contigo y tú nos dijiste, para poder hacer un negocio tienes que trabajar tu mentalidad. Y ahí me matriculé a la primera mentoría que hiciste cuando fui al evento desde Chile a España, que por cierto, todo ha sido difícil, pero siempre vale la pena cuando tú das la milla extra, digo yo. Partí con las mentorías, claramente me voló la cabeza la manera de que la que yo pensaba, que no tenía idea, ni siquiera sabía lo que no sabía. Comencé a trabajar en mi mentalidad, comencé a darme cuenta de todas las creencias limitantes que tenía acá en mi cabeza, comencé a darme cuenta de, bueno, todo lo que tú nos enseñas. Yo dije, si es que la INE ha podido pasar dificultades de salud y obviamente desde la pobreza ha pasado la riqueza, ¿quién soy yo para no seguir el plan que él nos inculque? Entonces yo solamente seguí paso a paso todo lo que tú nos decías en todas las mentorías, que eso es lo único que hay que hacer. O sea, si tú nos dices, levántate a tal hora, habla con tantas personas, piensa de tal manera, simplemente tú lo ejecuta, que es una de las cosas que más he hecho yo ser 100% enseñable. Y bueno, no tenía ni un puto dinero, o sea, yo en ese entonces usaba pañales, estaba en una cama clínica, no podía ni siquiera manejar, o sea, imagínate hoy en día me compré mi auto, ¿vale? Entonces pasé de estar inmovilizada usando pañales en una cama clínica sin norte, perdida, quebrada, a hoy en día estar facturando, este año yo llevo más de 150.000 dólares facturados desde mi silla de ruedas mientras vuelvo a caminar, entonces estoy tremendamente... Y todavía hay gente que se pone excusas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa gente que se pone excusas? A esa gente que dice, ostras, es que es muy fuerte, tú sí se lo puedes decir, porque a mí me pueden decir, ya la hay en tu casa... No, no, díselo tú. O sea... Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Yo, acá estoy con mi silla de ruedas, me cuesta todo, todo, todo literal, me cuesta diez veces más que tú, desde ir a orinar, desde ir al gimnasio, desde ir al gimnasio, desde levantarme, desde todo. Y aún así, aún así, he podido facturar más dinero que incluso gente que corre y que camina todos los días, solamente por trabajar tu mentalidad. entonces eso es lo que él me ha enseñado y eso es lo que te va a enseñar porque tienes una silla de ruedas acá en tu cabeza y la in nos va poco a poco enseñando si tú haces lo que él dice a sacar todas esas creencias a basura que está en tu cabeza porque está sucia por algo estás pobre por algo estás gordo por algo estás enfermo y la verdad es que a mí me has cambiado brutalmente la vida como diálogo te lo he dicho miles de veces yo y toda mi familia y toda mi comunidad eternamente agradecido porque si tú no hubiese tomado la decisión de hacer esos cambios nada de lo que todos mis compañeros tampoco podríamos estar los teniendo así que que le diría esa gente que simplemente o sea que aprenda a que que entienda que hay una vida más espectacular que la que estás teniendo o sea si a lo mejor te está yendo bien te puede ir mejor y quitar la normalidad de ser pobre o sea yo me di cuenta que también tenía una vida una mente muy pobre o sea nunca pasé ninguna necesidad pero ahora me doy cuenta que hay una abundancia ilimitada o sea si todavía ni siquiera llegó al millón de dólares y llevo apenas un año y medio o sea imagínate imagínate pero esta año vas a dar un salto cuántico ya lo verás en eso porque es acumulativo y fíjate lo que acabas de decir de la normalizar la pobreza no la gente lo normaliza o sea la gente cuando no tiene dinero mira para los lados y dice bueno es que estamos todos igual y entonces ya se creen que eso es normal porque porque todo su entorno está igual lo primero que deben saber es que no todos estamos igual o sea hay gente que estábamos como ellos pero aprendimos de mentores que sabían cómo hacerlo porque esa es otra hay que aprender de gente que tiene resultados entonces pudimos transformar nuestro nuestro resultados también la gente quiere aprender sus las fuentes de información de la gente son la televisión sus familiares sus amigos y sus profesores todos pobres es imposible que prosperes así estamos hablando de la mentoría de dinero pero te lo digo es imposible que prosperes con esas fuentes de información necesitas mentores millonarios incluso personas que tienen algún desafío de salud también es importante la riqueza porque gracias a todo este dinero que yo he ganado y facturado gracias al trabajo la mentalidad he podido invertir en los mejores quinesiólogos en los mejores fisiatras en estar con las mejores comodidades en poder tener un auto adaptado porque hoy en día hay mucha gente que pone de excusa su enfermedad y que por eso no pueden hacer dinero y va de la mano y todo lo contrario o sea si tienes una mente enferma un cuerpo enfermo con mayor razón tienes que crear más recursos económicos para poder vivir de la mejor manera o sea hay tanta abundancia en el universo pero la gente normaliza la pobreza pero sabes también yo creo que es porque el entorno en el que viven es de pobreza y los que estamos en esta onda somos muy poco por eso es que tienen que estar en las mentorías porque aquí conectas con personas que están en la misma que tú que tienen la misma hambre que tú además es un lugar seguro donde vamos a poder hablar de abundancia de dinero de todo lo que hay que hacer para ganar dinero sin miedo a las críticas a los chismorreos a los haters que son gente que no hacen nada en la vida pero cuando haces cosas gratuitas en internet no paran de criticar esa es una de las razones por las que me gusta esta mentoría porque quien paga es un filtro esa persona quiere que le enseñe ya esa persona le voy a contar todo lo que hay que hacer para prosperar y eso es un entorno súper 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 espectacular y muy poderoso vais a tener personas como claudia en la mentoría de compañera chicos chicos esto es espectacular o sea tener gente así a mí ya me hubiera gustado cuando empezaba tener gente así de compañero o sea el primero tener un mentor de mi habla hispana con esos resultados y después tener a compañeros también que ya estén tan avanzados en esas mentorías es una bendición o sea eso es así sí bueno otro consejo que le daría a las personas que lo están pensando que siempre todo el mundo deja a última hora yo te sugiero mira te voy a contar como yo lo hice como les dije yo estaba quebrada más encima usaba pañales porque digo esto porque ni siquiera yo me compraba los pañalos se ha sido de ningrante estaba mi vida y recuerdo que le pedí a una tarte de crédito a una amiga muchas veces a la gente ocurren formas de cómo invertir en tu mentalidad y personal algo que yo te sugiero porque esa forma también vas quemando tus naves yo dije le llamé una amiga y le pedí prestado creo que más de mil dólares porque además de comprar la mentoría yo había viajado a españa o sea era mucho más grande la inversión que mil mil o mil 500 dólares entonces le pide prestar la tarjeta y dije bueno lo único que tengo que hacer es seguir las instrucciones de la ir y empecé rápidamente porque voy a hacer un poco spoiler pero tú no enseñe rápidamente a cómo recuperar esa inversión en un par de días entonces simplemente tienes que confiar solucionarlo tener hambre y siempre yo digo el que quiere realmente hacer el cambio va a buscar la forma el que no va a buscar excusa y va a seguir tu vida igual pero si tú quieres realmente que tu vida cambie tienes que cambiar de acá adentro desde adentro hacia afuera se hace el cambio y para tener un negocio exitoso tienes que tú convertirte en una persona exitosa o sea para yo poder ganar todo lo que gana hoy día me he tenido que transformar en otra claudia la claudia de ese entonces ya no existe y la claudia de ahora en la que gana esos millones y para seguir escalando me voy a seguir transformando por eso que no tomo sólo una mentoría estoy en todas las mentorías de la ir y acá por cierto en chile nos toca el domingo a las tres de la mañana pero qué importa qué importa o sea de verdad que mucha gente me sea no yo a esa hora no o en verdad no tengo la plata o no es que o sea de verdad te vas a seguir poniendo esa excusa en tu cabeza para no hacer lo que tienes que hacer porque es más fácil hablar y nada que no sé qué pero mover el culo literalmente lo digo así porque es verdad no sé si me molesta la palabra pero me da mucha risa cuando la gente le da flojera le da pereza hacer salir a caminar o sea no lo puedo creer pero la vía es tan frágil la isla vía es tan frágil lamentablemente el cerebro del ser humano como tú nos enseña actúa más por dolor que por placer y a veces esperamos que nos pase algo para poder despertar y tomar acción y porque no te adelantas a la jugada y pierdo antes de que te tenga que pasar algo terrible o desgraciable para poder avanzar hazlo ahora total total si yo digo que tienes los problemas que eliges y los que te eligen a ti los que eliges son pagar el precio de esta mentoría que para ti ahora es un problema porque no tienes el dinero y ponerte incómodo porque sabes que en la mentoría vas a entrar a trabajar duro no a quedarte ahí tombada en el sofá entonces hay mucha gente que le asusta esto también y luego están los problemas que te eligen a ti por no hacer lo que tú tienes que hacer que son la pobreza la ruina no llegar a final de mes el tener esa limitación y esa falta de libertad o sea la pobreza es una esclavitud es una esclavitud que no te deja maniobrar no te deja hacer nada entonces eso tienes tú que elegirte a ti mismo ponerte incómodo para que la vida no te ponga involuntariamente incómodo no y si ahora haces lo que la mayoría de gente no está dispuesta a hacer pues en el futuro tendrás la libertad de hacer lo que todos ellos querrían y no podrán para el resto de tu vida y eso es algo que yo aprendí es una frase de mar tuan que me lo dijeron mis mentores al principio y mira me caló tan hondo que dije es que esto es una realidad como un templo es verdad o sea mar tu año escribió esa frase cuando tendría ya 60 70 años había vivido toda la vida sabía de qué iba esta vida y era un filósofo entonces sé que es así pues me lo tomé al pie de la letra y puedo asegurar hoy en día que es así o sea hace 10 15 años atrás me puse súper incómodo hice lo que nadie hacía invertí en mentores millonarios cuando mis amigos se reían de mí por hacer eso y se iban de vacaciones pero hoy tengo una vida que ellos no van a tener jamás y soñarían en tenerla pero ya no se ríen te pregunto te preguntan sí sí es verdad chicos ya no lo dudan y lo otro que es importante es que la y yo me entrenado con mucha gente en el mundo pero de verdad que la y es el mejor y saben por qué porque es súper comprometido de verdad que no se guarda absolutamente nada la gente va a decir las cosas como son muchas te van a gustar muchas no te van a gustar por cierto pero lo importante es que te abras a recibir toda la información que él tiene para nosotros porque es muy dedicativo muy comprensivo es muy comprometido y es el que más le interesa que a ti te vaya bien por eso la ley yo eternamente agradecido hasta el fin de nuestros días contigo te quiero mucho estoy muy agradecido que sería de mi vida como como estaría quizás que es que no hubiese tomado esa mentoría o sea es que me lo pregunto y me me se me se me paran los pelos porque imagínate como es no sé no creo ni pensar que hubiese sido de la claudia si es que no hubiese tomado esa mentoría contigo así que no lo piensen chicos decídalo es un tema de decisión los problemas de dinero nunca son el dinero son tus miedos son tus flojeras tus zonas de confort nunca es el dinero porque el que quiere realmente resuelve el que quiere resuelve no me encanta escucharte porque escucho muchas expresiones chilenas que nunca había escuchado sabes pero es verdad si intento buscar el equivalente aquí en españa pero es verdad es verdad que el que quiere resuelve el que quiere encontrar medio el que no encuentra la excusa y tu clave a ese ejemplo de todo esto así que nada chicos que le diría su último mensaje a la gente que se lo está pensando que dice ay es que no tengo el dinero es que quedan dos días ya demasiado tarde para mí ya si lo hubiera previsto antes que le dirías a esa gente que tome la decisión porque todo parte con tomar la decisión y que busque la manera ahora no más tarde no mañana y que no le pregunte a tu jefe a tu marido a tu mamá no la vista que quiere hacer el cambio tuyo la mentoría para ti tu mentalidad es tuya y la conexión que tú estás teniendo ahora por algo estás en el en este live es tuya solamente decídelo quema tus naves y anda por todo y nos vemos en la mentoría porque como dice el aim voy a estar ahí también para para que nos conozcamos todos en total bueno claudia pues millones de gracias te quiero muchas gracias por haber entrado que sé que ahora tienes que en el cielo con nos vemos en la mentoría chicos la vais a tener de compañera esto es una bendición que tú claro te quiero decir también que ya lo sabes pero que a mí me inspiras muchísimo o sea yo cuando veo cómo te esfuerzas cómo vas a por todo y tal a me sigue inspirando cada día cuando te veo y te quiero dar las gracias también porque eres una gran inspiración para todo el mundo que te conocemos y que te seguimos así que millones de gracias bueno chicos pues ya lo veis o sea personas de todo el mundo sin excusas o sea una de las cosas que me gusta de mis alumnos es que no tienes cosas valiosa tú puedes tener excusas de que hay que ahora no encuentro el dinero hay que no sé qué que me da muy mal o sea claudia se quedó en silla de ruedas no tenía dinero removó cielo y tierra estuvo en mis mentorías ahora está facturando ya más de 150 mil euros al año empezando desde cero y siendo usuario de silla de ruedas cuál es tu excusa cuál es tu excusa de verdad cuál es tu excusa o sea tenemos que darnos cuenta de esto entendéis tenemos que darnos cuenta de esto si tú te quieres comprar tus excusas es perfecto es tu vida o sea el que tiene la pobreza el que no llega a fin de mes el que no tiene la libertad eres tú si a ti no te doy lo suficiente para ti mismo cómo yo voy a poder influenciarte para que tú cambies tu vida tienes que ser tú tú tienes que darte cuenta tienes que darte cuenta que el precio la mentoría son 1500 euros que ahora a ti te parece en un mundo y no es nada estás escuchando aquí a mis alumnos que hablan de cifras que para ti ahora son estratosféricas yo he ganado más de 35 millones de euros en los últimos años a mí si hace si tú coges al line de hace 15 años y le dices la cifra no se la cree literalmente no le entra en la cabeza no sabe cuánto es eso no sabe ni sumar eso entendéis y cómo se hace eso pues dejándote de excusas tomando acción y haciendo que las cosas pasen y removiendo cielo y tierra y haciendo lo que sea necesario para poder estar ahí y no postergando si hay mucha gente que os engañáis no ya estoy ahorrando la siguiente lo haré no es verdad no es así no funciona así las cosas las coges al momento remuécelo y tierra lo haces una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida y por eso mis alumnos también son así es porque yo nunca postergo es que el único tiempo real es el presente el tiempo de dios es el yo soy no sé yo haré el yo seré es el yo soy el yo soy es ahora es en el presente todo lo que no hagas ahora no lo vas a hacer es mentira deja de engañarte deja de mentirte y dite la verdad entonces chicos tenéis una oportunidad única para esta mentoría única vale única la información de la mentoría tenéis aquí abajo vale os lo voy a dejar aquí en el primer enlace fijado y si no os vais a mi biografía de mi instagram ahí tenéis el enlace para la mentoría y si no os vais directamente a la ingarcia calvo puntocom hace unos años vivía en un edificio con un montón de vecinos un cuchitril súper pequeño todos los vecinos uno gritando el otro con su esposa haciéndole infiel otros niños gritando todos amargados todos con las caras y yo me estaba comiendo toda esa energía y ahora vivo una casa mirad chicos con el mar con mi olivo centenario con mi piscina una casa espectacular una urbanización increíble mis vecinos son maravillosos tengo naturaleza tengo mar tengo todo estoy viviendo la vida en mis sueños esto no es para que hay varios yo quiero una casa como la y no tú sé tú sabrás cuáles son tus sueños no voy a ser yo quien te los diga o sea a lo mejor tu sueño es tener un lamborghini cada semana pues me parece bien lo puedes conseguir también no soy yo el que te vaya a poner la limitación para eso ya está todo el mundo allá afuera pero si te digo que sea cual sea tu sueño lo puedes lograr lo puedes lograr pero no lo vas a lograr ni quedándote en casa ni mirando vídeos gratis en youtube ni diciendo ya lo haré lo vas a lograr cuando hagas que las cosas pasen dice no sé cómo se pronuncia dice no encuentro mi propósito estoy sin rumbo entra en la mentoría os voy a ayudar a eso también necesitas colocarte en una posición donde elijas qué hacer con tu vida si no vas a seguir perdida el resto de tu vida llevas cuántos años así un montón la gente no se da cuenta dicen no ya llegarán las cosas un día el otro día me decía una persona bueno ya me llegará el dinero entonces entrará en la mentoría no va a llegar no va a llegar olvídate no va a llegar tienes que hacer cosas diferentes chicos os quedan dos días dos días para entrar en la mentoría o os quedáis fuera vale no perdáis esta oportunidad chicos sé que hay gente de todas partes del mundo hay gente ya inscrita de argentina de chile de perú de ecuador de bolivia de uruguay de venezuela de incluso de cuba de bueno por supuesto de méxico de argentina de todas partes del mundo de todas partes de todas partes literal estoy nombrando nombre personas de habla hispana hay gente de todas partes del mundo por supuesto de españa de toda europa cuál es tu excusa cuál es tu excusa hay una cosa muy importante me preguntáis en la mentoría son tres meses conmigo vale imagínate lo que vas a conseguir tres meses con tu mentor millonario tan simple como eso o sea cómo vas a acabar este año y cómo vas a empezar el siguiente toda la información la tenéis en mi página web os la voy a dejar aquí abajo ir a mirar más testimonios y muchas veces me preguntáis el precio de la mentoría pero yo os pregunto cuál es el precio de no hacerla o sea cuál es el precio de no hacerla cuál es el precio de quedarte fuera de esta mentoría cuál es el precio que ya estás pagando por no estar en la mentoría y no saber lo que tienes que hacer para llegar a esos resultados que estáis viendo en todos mis alumnos o sea cuál es el precio que ya estás pagando cuál es el tipo de pobreza que ya estás pagando cuál es el tipo de no llegar a fin de mes cuál es el tipo de no dormir bien porque tienes esa ansiedad por el dinero que va a arrastrarte para el resto de tu vida porque la mayoría de la gente va a tener problemas de dinero el resto de su vida ¿entendéis? la mayoría de gente entonces es así chicos últimos dos días no os perdáis la oportunidad es una oportunidad única lo habéis visto he sacado un montón de alumnos que ya han ganado millones otros que están ganando cientos de miles o sea tarde o temprano vas a pagar o el precio de hacer las cosas o el precio del arrepentimiento decide tú qué precio quieres pagar dentro de 20 años te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que decidiste hacer y eso es una realidad como un templo nos vemos en la mentoría chicos que paséis un día espectacular os quiero mucho chao no perdáis que dan dos días chao